¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad tenemos un nuevo juego en mi canal, un gameplay extremo, muy extremo de supervivencia vamos, muy fuerte, se llama The Long Dark, mirad los gráficos, bastante bonitos, tipo cómics y pues vamos a iniciar, es un juego que quería siempre tener y esta vez ha caído, está muy económico y lo he aprovechado y es decir que creo que está en fase beta aún y dos años o así, tiene más o menos o tres quizás, pero es un juego que siempre lo he querido tener bueno, ya he configurado la partida, lo he puesto en castellano, veo que se me mueve mucho muy fácilmente la pantalla, bueno, no sé si lo puedo configurar, pero bueno, por ahora no hace muchísimo frío no sé, no sé jugarlo, no sé cómo se cogen las cosas, así que vamos a intentar aprender voy a aprender, voy a intentar aprender un poco con esto pues tengo mucho frío, estoy comenzando, ya veis la respiración la barra de arriba no sé qué hace, ah, es el sprint que estoy haciendo tengo que buscar un sitio donde refugiarme he visto que se puede jugar con el mando luego lo voy a configurar para ver qué tal se me da con el mando ahora lo voy a jugar con teclado con teclado y ratón los sonidos son tengo que estar atento no sé si subir o bajar, no sé de dónde ir sé que hace mucho frío ya digo que es muy extremo los gráficos son maravillosos, me gustan así no tienen que ser tan exageradamente reales lo que importa en la jugabilidad y que el juego te guste sigo caminando, no sé hacia dónde voy veo rocas madera me gustaría voy a correr un poco, a ver si me caliento a conseguir algún refugio no sé si hay refugio abajo no tengo idea aunque abajo hay ramas yo como que voy a bajar escuchan la respiración lo más seguro es que muera lo siento mucho pero voy a ser sincero y es que al no saber qué tengo que hacer ahora que es algo importante ay, allá abajo veo algo es algo bueno también porque al no saber nada mira los pájaros, qué bueno y no sé si puedo pasar por aquí espero que esto no se rompa este, pues no sé lo que tengo que tengo que hacer o dónde moverme estanque sin nombre a ver qué podemos conseguir aquí ¡hey! un cadáver cadáver congelado varias térmicas usadas ¿qué más puedo quitarlo? ¡uy! no se mueve vale contenedor la mochila ¿y cómo se la quito? ¡uy! elige la cantidad de que era hasta pasar ya a las 6 voy a pasar todo yo quiero todo ¿cómo pasó todo? me imagino que esa es su mochila ¿no? no la mía a ver ¿cómo abro mi mochila? es que estoy investigando ¿qué estás? ¿qué será? ¡medaje! coger sí, sí ¿cómo veo el inventario? ¿comento? vale ah pues lo que tenía era mi mochila vamos a ver si logro claro al no saber al no saber le he dado todo lo que era mío ven devuélvenme mis cosas vamos todo venga ya yo no sé si estoy vestido por cierto me imagino que sí no esto a ver todo vale o sea que ese hombre me puede servir a mí como contenedor a ver tengo todo ¿no? vale esto lo puedo usar yo ¿no? ¿quedan qué? decía unos ocho horas para que anochezca yo puedo buscar un refugio urgentemente comida coge ok otro por si acaso no sé si lo puedo comer necesito comida y algún sitio para pasar la noche ahí no puedo desde aquí no veo nada esta caseta aquí es un cadáver congelado de verdad como digo lo más seguro es que muera la primera noche o el primer día que estoy jugando es que no veo ¿dónde puedo ir? no sé hacia dónde ir bueno yo estoy corriendo hacia esta sección y no fui hacia el lado contrario como digo no he visto ningún gameplay no quiero ver ningún gameplay voy a tratar de cortar esto romper para que me dé para que me dé objetos ¿no? maderitas y esas cosas para calentarme no he visto ningún gameplay no quiero ver nada porque quiero disfrutar el juego y si muero bueno muero con las botas puestas quedan seis horas no 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 voy a morir voy a morir coge seis horas tengo hambre ya 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 pero que como si no tengo nada una latita de algo nada espera y de noche voy a morir lo más seguro ¿qué es esto? rocas una casa necesito bueno es mi primera experiencia mi primera experiencia espero que no ¿qué es esto? piedra espero que que les guste esa nueva serie en mi canal lo quiero seguir porque es un juego que estaba detrás de él desde hace tiempo ya me gusta la supervivencia y en este caso una supervivencia extrema lo que pasa es que no sé dónde tengo que ir yo creo que voy mala yo creo que tengo que regresarme es una muy mala señal como respira estoy subiendo es que no veo nada creo que desde arriba se puede ver algo si hubiese una cabaña o algo veo abajo como unas unas cercas una cerca cabaña no veo pero al haber cerca pues puede ser que que haya una cabaña ¿no? sí 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 hay cabaña y hay un animal hay un animal uy hay dos cabañas ¿aquí qué hay? bueno cazar ahora me lo voy a soñar no me pidáis que case ahora aunque tenga hambre no lo voy a poder ¡hey! ¡hey! esto sí que es bueno ¿con qué le podemos dar? con esto ¿no? venga la carne esto sí que es bueno yo creo que este te lo pondrán aquí pues pellejo que vamos a hacer recogerlo esto te lo pondrán aquí tengo mucho sueño no, no, no te duerpas te aceleró el sueño eso y te caes de sueño no, 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 no no porque con la nieve me puedo menos mal que estoy con techo pero uff o sea que en la noche yo es que no lo he jugado nunca lo vuelvo a decir no, no lo he jugado nunca cero horas de descanso cinco horas de actividad mil trescientas ochenta calorías gastadas mil trescientas ochenta media calorías por día bueno vamos a guardar el el diario no sé si estoy muerto no tengo idea salir al menú he muerto he muerto señores he muerto es que es muy extremo bueno vamos a reiniciar una partida y volvemos al lago misterioso he muerto pena bueno ya lo dije que lo más seguro es que muriese hice una pena mi primer gameplay pero ya vuelvo a decir que no no lo vuelvo a jugar no, pero no ya lo dije que no veo ningún gameplay y lo que quiero es disfrutar del juego así que vamos de nuevo y esta vez esta vez vamos directo a esa cabaña ¿no? me imagino que estoy en el mismo sitio puede ser no esta vez está monosito ¿es el mismo o es diferente? yo veo esto diferente vamos a ver si conseguimos la cabaña claro tranquilo de Dave hace mucho viento mucho viento y no sé por dónde escapar me imagino que sigo el camino y aquí hay una bifurcación ahora aquí viene la duda ¿dónde te vas Alex? izquierda o derecha vamos por la izquierda huyamos por la izquierda me ha sido una pena pero ya yo lo calculaba tenía mucha hambre y dije que es un juego muy extremo y no es pasar la primera noche para mí es un reto pues no tengo fuerza para correr y el viento ya lo ves como va vamos coge el palo coge coge todo lo que puedas te está dando frío ¿está cerrado? ah tranquilo tranquilo mucho frío no sé ni cómo hacer una fogata no puedes dormir sendero del lago hey una cabaña una cabaña espérate un momento no tengo el hacha no no tengo el hacha escucha ruido venga te estás congelando rápido adentro de la cabaña a ver si puedo entrar sí puerta trasera por lo menos a ver esto podemos meterle leña venga venga cómo se pone así hacer fuego bien haciendo fuego estamos haciendo fuego se tarda el tiempo haciendo su fuego ¿no? ¿qué dijo? o sea el palo no puedo ponerlo la leña tampoco ahí está caliente medicamentos vamos a coger todo lo que pueda ¿qué tiene frío? activador inspeccionando sin nada sin nada sin nada es una mala traducción ¿no? ah podría guardar cosas vale 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 es algo un bidón todavía no lo necesito sopa de tomate sí, sí, sí algo para comer abrilatas mira a ver comer abrir y gasta el tiempo o sea no es inmediato está bueno está bueno vaya por Dios ya no tengo hambre eso es para el fuego medicina comida como veía como veía yo la te estás entumeciendo claro ¿cómo será? ¿cómo se da? pon más fuego no tengo más fuego acelerante tengo esto pero no me deja hacer fuego no me sale la opción no me sale la opción de hacer fuego no me sale la opción de hacer fuego no me sale la opción de hacer fuego ¿qué es esto? ¿puedo hacer fuego con eso? ajá sí puedo hacer fuego acelerante venga nada más rápido ahora sí cambia la historia cambia la historia ajá aquí hay primeros auxilios perfecto banco de trabajo ¿qué podemos hacer? a ver estoy viendo ahí todo lo que puedo hacer pantalones mira solo que no tengo cuchillo de casa no puedo hacer nada esto sí no, tampoco a ver ¿puedo? no, no puedo no puedo hacer nada nada no puede hacer bueno, pues nada por lo menos tengo fuego señores por lo menos tengo fuego que durará 46 minutos déjenme buscar qué más hay en la casa ¡hey! un cadáver congelado otra vez sin nada vaya manera voy a morir aquí hay camas un cajón sin nada y el segundo cajón tiene pantalones ¿vale la pena ponerme esos pantalones? a ver es que no sé si tengo algo puesto reparar no puedo recoger recoger ¿qué significa? será despedazar es que me parece raro aquí hay otra estufa ok ¿qué me hace falta? a ver la chaqueta la chaqueta me la puedo poner acciones recoger a ver ¿qué significa recoger? creo que la está rompiendo la rompió tonto ¿por qué no te lo pusiste? ¿cómo veo lo que tengo puesto? bueno como veis estoy aprendiendo a jugarlo no sé que otras teclas existen pero el fuego se está apagando silla romperla venga romperla que voy a hacer fuego aquí arriba y en algún momento tengo que salir ¿no? a buscar comida ¿qué me falta? ¿qué me faltará? el papel ¿no era? romperlo sensación térmica de menos uno romper tengo la boca seca armario ah no había visto el armario hey periódico eso es bueno eso es bueno sí sí puedo sí puedo hacer fuego puedo 7 minutos 30 minutos pues 30 minutos venga se hace lento porque no tengo acelerador me lo he gastado pero me gusta mucho el juego porque es un extremo extremo solo estoy pensando tengo que salir a buscar ¿qué? ¿no funcionó? claro son posibilidades coge papel coge papel energético no hay papel con el espacio fuente de luz ok acampada acampada no puedo ok fuego pasará el rato saco de dormir si puedo vale vale tranquilo vamos a buscar algo aquí que nos ayude aquí hay luz solar se mueve mucho lo del ratón luego voy a ver si lo puedo jugar con el mando y qué tal va con el mando esto es de un acelerador un acelerador ¿verdad? que di eso y desee algo de piedra quiero afilar la taza no la puedo coger no puedo utilizar nada de esto aquí está la radio esto sí que nos va a ayudar por lo menos tenemos luz y aceleradores bien vale vale ¿qué hora es? quedan cuatro horas para que anochezca vamos a ver si conseguimos comida qué bueno voy a apagar la luz porque como es de día quiero gastar a ver no hay carne por aquí qué viento es un lago misterioso allá veo algo cuadrado que podría ser una caseta faltan cuatro horas de sueño estoy bien de sed estás entumeciendo vale vamos a correr espero no caer en el hielo es una caseta hay más de una caseta uff el sonido ya me da frío bueno como digo espero que te guste esta serie a mí yo de verdad que no la he seguido en nadie que lo vuelvo a decir pero sí que me había gustado tenerlo la tengo ahora es una pasada necesito por lo menos papel para hacerla si quiere cajones papel bien sí, sí que podemos tranquilo tranquilo que podemos tranquilo que podemos más papel venga ¿dónde más papel? no, 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 no no enciendo todo caramelitos aquí que hay nada pero hay periódicos ajá ¿y esto? agujero de pesca de hielo a ver cuatro horas para que anochezca y tengo ganas de comerme tranquilo, tranquilo vamos a comer uno de estos a ver si esto nos ayuda un poco y este tengo sed vamos a beber este y nos da calorías vale, perfecto aguantamos un poquito más vamos, hasta la otra no sé si habrán animales que me quieran comer no había pensado en eso beberosos o erros yo qué sé a ver, pella de comien madera ninguno ninguno de estos cajones tiene nada no puede ser la clase de gente vive aquí ¡hey! bien dame algo más anda botella de agua para nacer chocolatinas y vengo de allí vamos queda cuatro horas corre ¡hey! otra cabaña quizás me tengo que quedar en alguna la anterior estaba cómoda pero ahí tenía las dos camitas mira, mira cómo va la esa amoriosa ¡qué qué venga! vamos, vamos, vamos aquí cogían el barco bueno, estamos en otras cabañas 4 horas otra vez, entramos, uff, 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 libros, los libros creo que me son útiles para encender el fuego, cochila, ey, 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 cochila, chocolatina, solo chocolatina, no tiene nada esto, bueno esta tiene una cama, cualquier cosa podemos pasar ahí la noche, vi la estufa, vi la estufa, uff, no tiene estufa, vamos a la que sigue, a ver, uff, 3 horas, voy a estoy congelando dice, la estantería, ey, lata de sardinas, estantería, contenedor de metal, guantes, como los puedo usar, vamos a ver, masqueros, materias, acciones, reparar, vamos a reparar, ok, ya están reparadas, ¿y ahora como las uso? ah, los guantes, estos, estos no me gustan, estos son los que quiero, reparar o recoger, no sé si hubieras veces, este es destruir, yo los quiero destruir, pero, uy, un libro, lo que estoy viendo es que no hay, no hay fogata, no sé si irme la primera cabaña, y luego vengo el día siguiente, voy a hacer eso, 3 horas, y estaba atravesando esto, así que vamos de nuevo, ¿te escucho? ¿he escuchado algo? ¿será que tengo sueño? lo habéis acusado también, ¿no? ¿será que tengo sueño? no sé, venga, corre, 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 que hace frío, ahí hay más caballos, ok, espero no morir, espero no morir ahora, vamos, no me gustan los ruidos, corre, corre, quedan 3 horas, me voy a meter en esta cabaña, es 18 grados, me voy a meter en esta cabaña, para descansar un poco, y volver a correr, es que no tiene guantes puestos, ¿habéis visto? si tengo los guantes, ¿por qué no se los pone? no se pone, voy a probar ahora, ¿cómo se ponen los guantes? ¿cuántos guantes? ¿cómo me los pongo? ¡ah! vale, 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 a ver, si me la mochila, ¿y por qué no me lo pongo? ok, aquí, este me lo quito, si quieres, ah, vale, aquí, esto, colérmelos, ok, sombrerito, no tengo sombrerito, no, chaqueta, tengo chaqueta, ¿cómo que no tienes ropa de ese tipo? creo que este va mejor, yo creo que tenía la chaqueta, ¿no? ah, la destruí, bueno, quedan dos horas, y nos vamos, hasta, por lo menos, hú, me perdí, salón de caballadina, venga, perdonadme, pero es que tengo que ir aprendiendo a jugar, y, eso es algo que me gusta, que no voy a, de tutoriales ni nada, esta noche, por lo menos esta noche, creo que la vamos a poder pasar, a ver, que más puedo ponerme, no es nada, no tengo nada, hey, es un pantalón, por fuera, ah, 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 son, me da ahí, ¿tú? ¿habéis escuchado? yo creo que es viento eso, ¿eh? me voy, vamos, 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 soy mal, estoy muy mal, porque hace mucho frío, y no puedo espintar más, a ver, que dejo atrás, faltan dos horas, yo creo, creo que cuando cae la noche, muero, si no estoy en una casa, porque es que antes me morí, y claro, también estaba afuera, y así ahora me lo piso, un chulo, esto es frío, señores, ¿eh? esto es frío, venga, no queda nada, 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 volándole serioso, ¿qué dice? ¿es parito? ¿es parito aquí? ah, vale, 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 a ver a qué me sirve, no lo sé, bueno, esto ya, esto, lástima que no conseguí carnet, es una pena, algo estaba él diciendo, pero yo voy a subir, vamos a calentar, esto, que ya va a ser de noche, venga, vamos a poner esto, un juego que me gusta muchísimo, espero que os guste a vosotros también, bien, me gusta muchísimo, es muy, muy, muy extremo, ya lo había escuchado que era extremo, pero no sabía cuándo extremo era, estoy jugando a una parte que, una, 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 dificultad que no es tan difícil, ¿no? bien, bien, tengo fuego para 11 minutos, por lo menos aquí me caliente un poco, ¿verdad? se atiende metal, yo no sé si comer algo, comer algo para calentarme, esto, comer, que pasa con el fuego, que no lo escucho más, enciende, todavía no, no tengo un arma, o si, no, no tengo un arma, una bengala, saco de dormir, ¿qué podremos fabricar allá abajo? a ver, con lo que hemos conseguido, ya estamos un poquito mejor, ¿no? un poquito mejor, a ver, ¿qué podemos hacer? podemos fabricar una antorcha, ¡hey! una antorcha, eso me puede calentar un poco, anzuelo, no sé, puede servir, pero para pescar con tanto frío, ¿esto qué es? montalón, no, tengo pantalones, hace muchos ruidos aquí, eso ya me va a estar arriba, creo que se habrá apagado el fuego, ¡se apagó! venga, más, más fuego, no, fuego, ¿por qué no le veo los guantes? este dura 18 minutos, 30 minutos este, vamos, vamos, bueno señores, yo lo voy a dejar hasta aquí, espero que te haya gustado el gameplay, no, le vamos a hacer otro, vamos, será por fuego, mira, solo que no me queda más, uy, no me queda más, periódico, es una mala señal, creo que me estoy durmiendo también, veo abajo a la izquierda, un icono, lo dejo hasta aquí, espero que te haya gustado la serie, espero que te guste la serie, espero sobrevivir muchas noches, ha sido una pena morir la primera noche, pero me lo imaginaba, no saber cómo se juega, y ya habéis visto que no sabía cómo vestirme, pero yo creo que va a ir bien, es una serie que me gusta, y lo vamos a llevar muy bien, creo que este fuego ha encendido, compártelo si te ha gustado, y, y dale un like, ok, nos vemos en un próximo gameplay, voy a tratar de dormir algo, 5, 6 horas, así que, nos vemos próximamente, en el próximo gameplay, gracias por estar allí, gracias por tu tiempo, y hasta la próxima, chao gente, chao, chao,